Sin un astronauta se doy la estrella en Valencia, en la Campus Party. Muchos de los jóvenes internautas que se han reunido allí solo se han despegado del ordenador para escuchar a Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, y para ver de cerca al primer hombre biónico. Una oportunidad única. María Oña está rodeada de internautas. Cuéntanos, ¿cómo va el día? Pues a toda velocidad, Ana Cali, ¿cómo van estos ordenadores? El día va apretado, la jornada también, no solo por las visitas. Yo me atrevería a decir que esta edición de la Campus Party está siendo la más seria, porque está apostando muy fuerte por la ciencia. Hoy, para poner un ejemplo, en la sección de astronomía vamos a poder ver en directo, si todo sale bien, el destegue del Discovery. Y desde aquí los internautas podrán conectarse a sus ordenadores y seguirlo también en directo por Internet. Y en el capítulo visitas hoy ha sido el día más importante. Hemos estado un buen rato con el primer cibor, con un hombre mitad hombre y con algo de robot, con algo de máquina y también con la estrella de esta Campus Party, que es el astronauta Neil Armstrong. Nos ha dicho que en el 2015 volverán a ir a la Luna. La organización del Campus Party llevaba nueve años intentando que Armstrong pisara Valencia. Y aquí está, un trozo de historia que conserva intacta su sonrisa y sus ganas de ciencia. Después de dejar su huella en la Luna, Armstrong sigue hablando de viajes espaciales y de futuro. Hoy ha dicho que en 2015 volverán a ir a la Luna y que hay que seguir difundiendo todo lo que ya sabemos. Por eso ha venido a la Campus Party. Anoche estuvo en su cuenta atrás. Era la inauguración oficial del mayor encuentro de internautas del mundo. Y entre tanta tecnología, otro indicado especial, el británico Kering Warwick, un científico de prestigio internacional que investiga con experimentos pioneros, como esta gorra con sensores que permitiría a un ciego detectar obstáculos. Pero su gran hazaña fue implantarse un microchip como este en el brazo, lo que unió su sistema nervioso a un ordenador, siendo capaz de abrir y cerrar puertas o mover esta mano robot. Con gran sentido del humor nos planteaba una duda legal. Si es esta mano la que estrangula a la periodista, ¿quién sería el tu padre? La única inocente, dice el catedrático, sería la ciencia.